Vale, la chica se ha ido para abajo, así que vamos a continuar Ha dicho, ha visto esto y hizo las otras, y montate ahí y vamos a buscarlo Os lo juro, eh Traducción literal Ah, mierda, no he cambiado el... No he cambiado el título del directo en Twitch, pero bueno, da igual, voy a estar en un ratito, ya está como mucho una hora Ahi viene... liberar a Willy, viene ahora Vale Entonces supuestamente... ¿Qué tenemos que hacer? Ir por el lado contrario de esa la horca Te lo puso debajo Me ha fallado Bueno, debajo de eso No 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 me ha acabado que vamos a la lata, acá hay otra es por aquí, ¿no? ustedes no bajarse, ayudadíos ustedes quedarse esperando que ella tire de la barca no, no, no una tortuga que caso tortuga no una tortuga, un tortugón por aquí ok corta el árbol ah, mira aquí ok 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 Uy, qué gana tiene de cruzar la chiquilla Una caía Una caía, dice Ya, pequeñín, te va a tocar Y ya ¿Qué dices así? ¿Está todo loca? Ah, vale, que ahora tengo que tirar al otro ¡Ata! 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es, tío? Estoy estudiando para todos lados, va Para adelante Ah, vale, quedándole Según la dirección que vas a tomar Por ejemplo, si lo tienes delante Pues tienes que darle hacia adelante y abajo Y así hasta que llegue hasta abajo Una vez que está abajo, tienes que darle abajo y hacia detrás Para que vaya haciendo como el giro ¿Quién anda ahí? Ah, que es invisible Ah, mira que bien Otá, ¿qué hay? Otá, ¿qué hay? Dios, no vea, ¿no? ¿Cómo estás, Piedermann, hijo? Voy a ver, ¿cómo estás, Piedermann, hijo? Ah, ¡ah, tú! ¿Te imaginas que nos deja ahora ir al vacío y dices Que jodan Aquí nos vamos a tener que esconder otra vez, ¿no? ¡Hasta, Piedermann, hijo! ¡Gaia! 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 ¡Aleliga! el tío casanova está claro, ¿no? uno quiere entrar y el otro no quiere y le ha dicho haga lo que haga, ponte preservativo huele a araña, ¿no? ¿qué dice? que está poseída ya me va a un exorcista, por favor ya me va a un exorcista Sin nada, los de la sangre tenían razón, era una bruja Supongo que no tenemos que balancear, ¿no? ¿Y esta parte no me acuerdo yo? ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer ¡Que déjame, hermano! ¿Pero qué tengo que hacer, tío? No sé qué tengo que hacer Arrancáis la pata Pero la canción era la cucaracha, ¿no? No la arañita, ¿no? Eso va a ser, la arañita no puede caminar ¿Ella te rinde? ¿O aún quiere más? No te vayas, queremos jugar Y ahora estamos ganando nosotros ¡Sanita! ¡Naya! Está diciendo Llévame una cama No tiene un sofá por lo menos Me va a dejarlo darte una mesa Llévame una camita por favor Algo blandito No se puede confiar en nadie Ahora patina Luego esto será un cambio de capítulo Aquí empezará otro capítulo ¿Qué tiempo llevo grabando? 22 minutos El árbol ¿Qué tiempo llevo grabando? ¿Qué se queda ahí? Dice ¿Qué quiere que vaya? Tengo un agüero en el estómago ¿Por qué estoy manejando La mano izquierda Y no tengo que manejar La derecha La derecha Está ahí por dentro del árbol La derecha Gracias por ver el video. 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 ¡Naya! Naya! 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 Tío, me está quitando las ganas de jugar juego Es súper triste, tío Viene uno de trabajar Todo reventado Se pone copa de aguantar borracho Y se vio hace un ratito Y te encuentras Que yo súper triste, tío Tengo ganas de llorar Irme a la cama, ¿eh? No me he quedado con el nombre de la compañía para no voy a ir Juega más juego de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? No me he quedado con el nombre de la compañía, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, perdón, que estaba contestando al WhatsApp. Tenemos que nadar, ¿no? No se mete en el agua, entonces. ¿Dice que no? ¿Sí o no? No. Ya dice que sí. Venga, sí o no. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, pues creo que va a ser el momento de dejar el directo. Primero porque me está hablando de tener problemas una colega mía, me está hablando. Y segundo porque no sé qué tengo que hacer. Mientras que... Y con mi abono a contestarle voy a parar mucho el directo. Voy a dejarlo aquí, voy a investigar un poco. Y ahora cuando sepa cómo lo hacemos sigo grabando. Veo.